Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión les traigo una nueva aplicación Y esta se llama RTO, que es una aplicación de streaming de música, la verdad es bastante buena Puedes crear tu propia lista en forma de que tu vayas escuchando la música La música que tu vayas buscando se va agregando a tu lista o puedes darle favorito Y de esa forma ya también va reconociendo más tus gustos musicales, más el tipo de música que te gusta Y a ver que más tiene, bueno es variante pues, no pone las mismas canciones que hayas escuchado Sino que en forma del gusto que tengas va poniendo diferentes canciones Y este que otra cosa muy buena tiene, puedes descargar música también, puedes agregar música a tu Aquí a esta aplicación audio, solamente puedes reproducirla ahí Ya que no tengas internet porque las descarga Pesan lo mismo y si se en que carpeta las guarda, pero no se como descomprimirlas No se en que archivo, en que formato las comprime Pero más o menos pesan lo mismo que en un mp3 normal, así que también te va a ocupar mi memoria Y ahora sí señores, vamos a checar esta aplicación Y aquí lo primero que podemos encontrar es populares Y en populares encontramos toda la que más se escucha la mayoría de gente, todos los playlists más famosos Y de este lado tenemos personas a las que sigues, pero como yo no sigo ninguna, pues no me aparece ninguna Y luego tenemos nuevos lanzamientos que como dice el título son canciones que van saliendo Canciones que acaban de salir o álbumes o discos que acaban de salir Recomendaciones, son recomendaciones que te ponen En cuestión al tipo de música que te gusta, lo que has buscado, lo que le has dado favorito, lo que has escuchado Y navegar, aquí tenemos varios géneros de música, tenemos distintos tipos de música más bien Este, a ver que cargue para que vean, aquí tenemos lo que está la moda, las mejores, mexicano, música latina, alternativo, chill, cristiana Ahí tenemos bastantes Luego tenemos colección, en colección encontramos favoritos Y favoritos, es a lo que tú le das favoritos Lo que a ti te ha gustado y también te aparece aquí una emisora que es solamente para ti Con el tipo de música que a ti te gusta Que no te aparece inmediatamente con música que a ti te gusta Sino que ya después de rato que hayas buscado bastante música ya te aparece esta opción Y después tenemos descargar Aquí es música que podemos descargar y guardar en nuestra memoria para cuando no tengamos internet poder escucharla Solamente se puede escuchar con esta aplicación y te ocupa más o menos la misma cantidad de memoria que una canción normal Y tenemos también listas de reproducción, aquí tú puedes crear tu propia lista de producción Pero yo no he creado ninguna Luego tenemos configuración En configuración tenemos los días que te quedan de suscripción La suscripción va conforme al mes que te suscribas Yo me suscribí en febrero y solamente me dieron 28 días Si te suscribes en un mes que tenga 31 días te dan 31 días Si la suscripción no es continua, no es automática Sino que se te acaba esta suscripción y vuelves a suscribirte y te dan otros días y luego se te acaba y otra vez Y aquí tenemos calidad de transmisión Esta es la calidad de transmisión que tú vas a ir bajando Aquí está por wifi, es la calidad que vas a escuchar Y por celular, yo no tengo red así que eso no me molesta a mi Y después tenemos la calidad de descarga Y aquí si queremos descargarlas por wifi Solo por wifi y bluetooth Digo por wifi y por tu red normal O nunca descargar Este sin pausas o no se que sea Tenemos un temporizador Tiempo que queremos que se apague Condiciones, política, canjear tarjeta Por si compras una tarjeta Si no tienes tarjeta de crédito y compras una tarjeta que ya viene con dinero para poder usarla En la playstation Y después tenemos encontrar personas Aquí puedes también buscar personas Y agregarle sus playlists Para escuchar la música que a ellos les ha gustado Tenemos ayuda a desconectar de internet y tu nombre de usuario Y aquí muchas cosas Si no, es una aplicación gratuita Pero la suscripción te cuesta 99 pesos Y hay muchas cosas que no te aparecen si no estás suscrito Como las recomendaciones Creo que esas si te aparecen Pero favoritos No puedes agregar favoritos No puedes descargar música No puedes crear playlists Y una canción que escuches Ya no la puedes volver a escuchar Hasta que te suscribas Si tú escuchas una canción Es la única vez que pudiste escucharla en esta aplicación Aparte también te aparece publicidad Y después de como 5 canciones Cuando estás escuchando un álbum Se pausa Tienes que volver a darle play para que continúe Pero bien, esta sería la aplicación Se llama Ardeon Gratis en la playstore Suscripción 99 pesos Y la estuve probando Creo que son 15 días gratis Y ya de ahí después si quieres suscribirte O si quieres ya no hacerlo Es más o menos como Spotify Pero bien está Es bastante buena la verdad Yo la probé los 15 días Y decidí seguir Seguir usándola La había probado también un ratillo Vamos a hacerlo Bueno, la había probado también un ratillo Y no me convenció así Pero bien Ahora si esto ha sido todo No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscribirse Compartir este video Y nos vemos en otra ocasión Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.